¿Qué tal fanáticos? Yo soy Italo Vivar y esto es Ruta Fanática y hemos llegado al centro comercial El Zapatón a importaciones chalet. Así es que mira, tenemos gran variedad de modelos como este que tengo en la mano, como el que tú luces también. Mira, ve, donde no solo se matice colores, sino también es importante que tenemos muy buena calidad. Lo más importante, a un precio bastante asequible, ya que nosotros somos importadores directos. Por ejemplo, tienes este, donde no es color entero, sino también está matizado la línea de colores. Todos los rombos, entonces eso es importante en diseño. La venta es para damas y caballeros, pero estamos haciendo énfasis este mes porque estamos en promoción del 20% en la campaña del Día del Padre. Estamos con chalet y también pueden encontrar mi página donde siempre estamos actualizando diseños, que es Lourdes Cuadra. Estamos en Girón Montevideo, 725, en la Galería El Zapatón, Tienda 1105, primer piso. Pero ahora me pregunto, ¿dónde estará Fiorella?